y bueno chicos acá de 0 metros 2 estamos en un nuevo gameplay de la campaña de call of the ghost y estamos en ya pasamos cuentos de fantasmas en anterior lo voy a dejar en el enlace por si alguien lo quiera ver y empezamos en un nuevo mundo entonces lo voy a dejar con el video el ascenso al poder de la federación empezó hace años cuando los grandes desiertos productores de energía quedaron destruidos las superpotencias que dependían de ellos se hundieron tras ellas empezó a alzarse la federación la federación impulsada por un mando militar agresivo fue devorando país tras país y después avanzó implacable hacia el norte tras volver odin contra nosotros la federación se hallaba a las puertas de eeuu lista para rematarlos nos cayeron débiles tuyidos una presa esperando caer luchamos cuanto pudimos y como pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto y aquí más allá de los cráteres de la tierra de nadie nos encontramos librando una guerra defensiva contra un enemigo más poderoso no 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 Siento no haberte despertado. Pensé que te caería bien dormir. Calma chico. Escucha. Entonces chicos, ya pasó el... Rayleigh encontró algo. Estamos con Rayleigh. Honeybubger. Equipo 2 están cerca. ¿Tienen algo, muchachos? Rayleigh. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Fuera. Una cabeza. La rompió. La rompió. Por aquí. Hola, perrito. Además que... Seguirá... Despejado, pueden venir. Shhh. Está cerca. Bajamos. Bajamos. Bajamos a la derecha. Bajamos a la derecha. Bajamos a la derecha. Tiene hambre. No te conviene comer nada 6-1, informe Solo algo de fauna, local Hola Bien, pasamos al punto plata Sí, nos vemos Hola Mate a una Uff, cero perro Yo que un perro es Real Uff, primer fail Pero Vamos Bien Bien Pasamos al punto plata Recibido Ok, ready ¿Qué hora? ¿Qué hora? Recibido Pero no tengo que poder resistir ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chup, chup, chup Chup, chup 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 Entendido Nos vemos en la talanquera La gasolinera Aaaaaaah Escal, escal Tranquilo, amigo Busca 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 a ver Perro idiota No voy pa' nada ¿Oye eso? ¿Hay alguien ahí? Espera, Rayleigh Si ataca el blanco Dispare a matar Te voy a matar Cuatro Unos Sí 5 I Unos Unos Sí No Dos Unos Unos Y Unos 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 shhh, por favor 2-1, otro encuentro con reconocimiento de la federación muy bien hecho no, que perra, estamos ahí ah vale, vamos a ver shhh riley ven puta madre tan grosero su país caerá tan fácil como su gente están ejecutando civiles adelante adelante Riley pueden matarlos, sí cubranme abandonan el colegio Más vizcos. Debería tener más en eso. Más vizcos. Sin tiro, descendo. A todas las unidades disponibles. Contacto con la Federación en el Muro. Necesitamos refuerzos ya. Repito, nos atacan. Nos recibimos fuerte y claro. Lancen humo. Vamos para allá. Recibido. Lanzamos un momento en la posición. Que es la FSA. Que es la FSA. Ya hemos fui. Rápido a uno. Uf. Miro. Como con? ¡Suscríbete al canal! ¡What the?! ¡Joder! ¡Uff! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo. ¡Uy! 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 Cuerpo de tierra, muchacho. Cuerpo. Pues... Nadie. Logan derribe ese helicóptero con misiles teledirigidos. Mucho padre. Helicóptero. Cascó él mismo. De perra me quedo en paso, calma el poliquito. No es un buen momento venir. ¿Qué helicóptero que me hizo? Uy papi. No. No puede ser, es que, es que... Ay, me parece que se ha muerto. Derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos. Pero hombre, ¿qué es esto por favor? Por favor. Es maldito. Derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos. ¿Dónde está? ¿Qué hay de disparar? Pero hombre, ¿qué es esto? Derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos. El helicóptero con misiles teledirigidos. No matan ni idiota. Que hay, lo destruí. Y que me da El helicóptero está como Imposible Vamos, por fin Se ve que esto va a ver Pa, pa, pa A ver, a ver Por fin Eso fue difícil Para qué fue Fue difícil Ese me equipó Perdí a mi equipo Oiga a mi equipo Pa, 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 ¿dónde tenemos que seguir? A ver, a ver, camine Ah, me tengo que seguir acá No Aquí Si creo que hay parte de mi equipo Porque a dónde me subo ¿Aca? Ah, si soy idiota Objetivo cumplido Uf, Dios mío Ya grabaron Porque 18 minutos de video Y 10 minutos en Una pinche misión O sea, en una pinche parte Que Por favor, esto no es normal Pantalla Pantalla En negro 20 minutos después For Santa Monica Hola, perrito Hola, reyla Pero esto que es Mano de militares Mano de people Vea Bruto Ah Camine Camine Vele rápido Vele rápido Que yo sigo No Faster and Stronger Hola Que hace viejice ¿Quién es el papá? Ah Hedge Sí Vájale rápido A ver Viejo idiota Vamos Elías Y Hedge Queda un café Pero ¿Qué es esto? LOL Ah Yo me llegué Como un local Logan L-L-L-L-L-L-L-L Está diciendo Campo de tiro Jaja Perdedores Venimos hacia el horizonte Nación del barco Ahora Haciendo en nuestros manos Vamos a ir a A house Oh Esto me Pantalla en negro Y bueno Chicos De favoritos Suscribirse De toda la cosa Porque acá Se acaba la misión Esta misión Es para la próxima Y si quieren ver más Suscribanse Y den like Y favoritos Si les gustó mucho O den Favoritos De todas maneras Y compartir Para que otra gente Lo vea Y Y si Algo está mal Que yo diga O algo así Me lo dicen Y mejor Y Hasta luego ¿Vale? ¿Vale? Gracias.